Edgardo Melgar en vivo, comienza ya. Saludos amigos de 3030, que bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. En vivo, 8 de la noche con 3 minutos a nivel nacional. El tema de hoy no puede ser otro más que el tema de la Masi. Nuestros invitados esta noche aquí en el programa se encuentra Don Omar Rivera. Es director de incidencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Don Omar, gracias por estar aquí. Muy contento de estar aquí, Edgardo. Don Olvan Valladares, excandidato presidencial del Pino y un reconocido analista político y un hombre que se ha identificado y se ha autodefinido como ProMasi. Gracias Don Olvan por estar aquí. Muchas gracias, Edgardo. Y muchas gracias a los televidentes que van a estar pendientes del programa. Muy bien. Y también vamos a esperar unos minutos más. Quedó de venir ya en tan solo unos minutos el pastor Alberto Solórzano, que ya desde el año pasado aquí en el programa se había pronunciado no en contra de la Masi, sino que se había tenido un pronunciamiento en función de que no necesitábamos la Masi para combatir la corrupción. Ya estará él en tan solo unos minutos más. Bueno, como les decía, no puede haber otro tema esta noche más que el de la Masi. Y quiero hacer un comentario porque hoy alguien me preguntaba, bueno, ¿y en 30 a 30 han abordado el tema de la Masi? Pues claro que hemos abordado el tema de la Masi, no una ni dos, sino que hasta tres y cuatro veces en menos de los últimos dos meses, en los últimos ocho programas. Mire, por ejemplo, aquí le estoy poniendo algunas fechas. El 23 de noviembre de 2019 tuvimos como invitados aquí al abogado Dagoberto Aspra, a la abogada Fátima Mena, representante de la coalición a favor de la Masi, al politólogo Edgardo Rodríguez y a don Wilmer Vázquez de esta organización de COIPRODEN, que también forma parte de la coalición a favor de la Masi. Bueno, el 15 de diciembre tuvimos como invitados al diputado de Libre, Yavés Avillón, al abogado penalista Sánchez Cantillano, y al asesor de la Masi, el abogado Andrés Pérez, abogado hondureño Andrés Pérez, que fue asesor de la Masi y que forma parte de esta coalición PRO-MASI. Y el 29 de diciembre tuvimos como invitados también al señor Yavés Avillón, diputado de Libre, al abogado Aníbal Cálics, que es miembro de la coalición a favor de la Masi, y por teléfono nos acompañó unos minutos en ese programa el abogado Evaldías. Esos son los últimos tres programas que hemos tenido aquí en 3030 sobre el tema de la Masi. Pues bien, ya de todos es conocido qué es lo que ha pasado el viernes pasado. Y obviamente vamos a poner como un rápido en contexto de qué fue lo que pasó. Primero, el comunicado del gobierno. No lo vamos a leer todo porque ya obviamente ha trascendido, pero sí estos dos párrafos, el segundo y el tercero. El gobierno de la República lamenta que a pesar de los esfuerzos realizados para que la Secretaría General de la OEA nos acompañara en la propuesta de construcción de un nuevo sistema integral de transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad y fortalecimiento del Estado de Derecho, no alcanzamos los consensos para la firma de un nuevo convenio entre el Estado de Honduras y la Secretaría General de la OEA. En la construcción de un nuevo convenio es importante considerar elementos como las denuncias de algunos sectores sociales, económicos y políticos en Honduras en las que expresaron sus observaciones y desacuerdos con las actuaciones de algunos funcionarios integrantes de la misión que se interpretaron como excesos en sus facultades convencionales derivando en las denuncias de supuestos afectados quienes alegan haber sido atropellados en sus derechos y garantías constitucionales así como la suplantación de las facultades constitucionales y legales e independencia de actuaciones de las instituciones del Estado en lo que tiene que ver con la justicia penal. Bueno, a manera de resumen, eso fue lo que nos decía el comunicado del gobierno sobre que no se logró llegar a un acuerdo para un, eso sí, nuevo convenio con la masa. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Vamos bien. ¿Don Olvan? ¿Don Amar? Bueno, hay un elemento extra que está en el siguiente párrafo que creo que es importante destacar. ¿Cuál parte? La parte que indica que la Cancillería informa que hubo opiniones contrarias a la renovación del convenio sin tener previos acuerdos y todo el tema de las resoluciones judiciales respecto al funcionamiento de UFESIC que creo que es digno de destacar porque un elemento que fue obstáculo para poder... Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ...es lo que dice el siguiente... Así es, el siguiente párrafo, pero... Ya ve, aquí lo tenemos todo planificado, ya va a ver usted. Eso fue lo que decía el gobierno. Bueno, la Masi que dijo, bueno, a través del secretario general Luis Almagro emitió un comunicado y destacamos cuatro párrafos. El primero, el segundo y el tercero. En el día de hoy han culminado las negociaciones entre el gobierno de Honduras y la Secretaría General de la OEA respecto a la renovación de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Lamentablemente, dice Luis Almagro, no ha resultado posible alcanzar los acuerdos necesarios para la renovación del mandato de la Masi. Razón por la cual la Masi finalizará sus funciones el 19 de enero de 2020, es decir, hoy. La Secretaría General de la OEA se ve en la obligación de expresar que la finalización de las tareas de la Masi en Honduras constituye un hecho negativo en la lucha contra la corrupción e impunidad en el país. Bueno, y nos saltamos al sexto párrafo. ¿Por qué? Porque, atención, en cumplimiento del principio de transparencia que debe tener toda actividad pública, nacional o internacional, la falta de acuerdo en las negociaciones para la renovación de la Masi se concentra, atención, se concentra en la imposibilidad de la Masi de continuar apoyando, acompañando y colaborando activamente, esta palabra es clave, activamente a través de los equipos Masi-UFESIC, es decir, la unidad fiscal especializada contra la impunidad y la corrupción. Es decir, que el Secretario General de la OEA revela que la parte medular que impide llegar a un acuerdo de un nuevo convenio para que la Masi continúe en Honduras es la imposibilidad de que la Masi continúe acompañando y colaborando activamente a través de los equipos Masi-UFESIC. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que, como ustedes saben, a raíz del convenio de la Masi y el gobierno de la República de Honduras hace cuatro años, el Ministerio Público y Luis Almagro establecieron un convenio para la creación de esta unidad conocida como UFESIC, donde fiscales hondureños, con el acompañamiento de la Masi, realizaban las investigaciones y todo lo demás, y luego se daban a conocer casos escandalosos de corrupción. Pero lo que decía don Omar Rivera también es importante, porque cuando el comunicado del gobierno hace referencia a que uno de los cuestionamientos a esto de la Masi era la suplantación de las facultades constitucionales e ilegales y la independencia de actuaciones de algunas instituciones del Estado tiene que ver precisamente con ese convenio entre el Ministerio Público y la Masi. ¿Qué dice la Corte o qué dijo la Corte Suprema de Justicia sobre ese tema? Bueno, este es el documento que es el fallo o resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Constitucional cuando se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el convenio de la Masi. La Sala Constitucional dijo que el convenio es constitucional. Sin embargo, en sus considerandos, vamos a leer el considerando 32, la Sala Constitucional estableció lo siguiente, lo metemos en pantalla. El considerando 32, que en el diario oficial La Gaceta, número tal, del 10 de febrero de 2017, el Fiscal General de la República dispuso publicar las siguientes disposiciones, gubernamentales, el acuerdo tal y el acuerdo tal, así como la firma de un mecanismo de entendimiento entre la Organización de Estados Americanos y el Ministerio Público. De los que se puede observar el seguimiento de directrices, dice la Sala Constitucional, que no siguen los estándares que esta Sala de lo Constitucional reconoce como válidos. Como la subrogación en la toma de decisiones en materia de política de persecución penal pública, práctica que se observa con la conformación de una supuesta acción penal integrada entre el Ministerio Público y un organismo internacional, competencia constitucional indelegable, así como el desarrollo de procesos de nombramientos que no siguen lo expuesto en esta sentencia, y deben de ser orientados para el correcto cumplimiento de la supremacía constitucional. En ese sentido, se debe de instar al Ministerio Público a que acate los parámetros ofrecidos en esta sentencia. Es decir, que desde el punto de vista de la Sala Constitucional no es válido ese mecanismo de entendimiento entre el Ministerio Público y la MASI para crear la UFESIC, porque desde el punto de vista de la Sala Constitucional esta acción integrada entre el Ministerio Público y la MASI a través de la UFESIC es inconstitucional, porque es una labor indelegable del Ministerio Público. Así están las cosas. Y ese tema de la UFESIC, según lo mostraba el comunicado de la MASI, el hecho de que la MASI no pudiera seguir apoyando al Ministerio Público y la UFESIC fue lo que impidió establecer un nuevo convenio. El Pastor Alberto Solorzano se une también al panel esta noche aquí. Bienvenido, Pastor. Gracias, Edgardo. Un saludo a quienes están con nosotros en este panel y disculpas porque llego tarde, vengo de otro espacio ahí. Muy bien. ¿De qué está muy solicitado, Pastor, últimamente? No, 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 nada que ver. Más bien mis disculpas, Edgardo. No, está bien, no hay ningún problema. Sabíamos y así lo anunciamos. Bueno, así está la cosa. Esta es la situación. Ya no hay MASI concluye hoy a las 12 de la noche. Y yo quisiera, por supuesto, algunos comentarios de parte de nuestros invitados de cómo valoran esta situación y qué es lo que debería de ocurrir de ahora en adelante. Don Olvan Valladares. Muchas gracias, Renato. Edgardo. Es que usted amanece con Renato. Sí, hombre, qué barbaridad. Bueno, un saludo. Lo cual es positivo. Un saludo para Renato también, sí. Es parte de la familia. Claro, por supuesto. Mire, Edgardo, la verdad es que estamos colocados en una situación tan complicada, donde me decía mi hijo esta mañana, fíjate que hay un, como consomé, donde los principales ingredientes son el miedo y la soberbia. ¿Por qué el miedo? Porque la verdad es que hay un sector particularmente entronizado dentro del gobierno de la República, de funcionarios actuales, de funcionarios que estuvieron anteriormente, que están temerosos de que en cualquier momento les tocan las puertas para presentarles un requerimiento fiscal por actitudes, por acciones irregulares, ilegales, mochornosas, que cometieron en su momento en que ocupaban posiciones. ¿Y por qué soberbia? Porque yo no me puedo explicar cómo es que un gobierno de un país, un gerente de una empresa, un pagable, puede deshuir el clamor, la petición, las demandas, las exigencias de todo un conglomerado. En el caso del gobierno de la República, no es posible que la palabra soberbia esté pintando todos los actos. En el caso cuando hay asuntos de tipo conflictivo que contradicen la opinión popular de la opinión de gobierno. En este sentido, ¿cuántas organizaciones se pronunciaron en todos estos meses en favor de que la MASI continuara? Es más, yo creí ingenuamente, si lo mirábamos desde el punto de vista político, que al gobierno de la República y particularmente al gobernante, el abogado Hernández Alvarado, era quien más le convenía que la MASI continuara. Y que lo que pudieran ir a Washington a negociar sería nada más un mejoramiento de aquellas cosas que han servido de blanco para que se le critique a la MASI. Cosas que yo creo que eran objeto de subsanaciones. No de terminar con la MASI. Si aquí, ¿quiénes fueron los que se quedaron? Mire usted ese informe que viene tanto de OEA que es tibio. Es un informe de OEA tibio, tibio. Y de el gobierno de la República a través de la Cancillería, que es burdo. Yo creo que están pensando que el pueblo hondureño todavía está en los años treintas, cuarentas, pensando en aquellos tiempos en que la imposición gubernamental era totalmente incontrastable. Sin embargo, ahora ya no existe eso. Los medios de comunicación, los sistemas de traslado de datos, cifras, opiniones, ha convertido esta situación en algo diferente. Entonces, a mí me preocupaba eso. Y cuando viene la noticia unesta de que no va a continuar, empecé a atar cabos y dije, esto solo es el final de un drama ya anunciado en el prólogo. Ya si leíamos en las primeras páginas de este drama el prólogo, ya sabíamos lo que iba a pasar en la novela. ¿Por qué? Porque en primer lugar se integra una delegación de discusión del tema de la Masi. ¿Con quiénes? Con representantes del gobierno. ¿Quiénes son los señalados por la Masi? Un sector de los representantes de gobierno. Ahí no había representación de la sociedad civil. No había una representación, póngale, del grupo este de diputados cuya opinión quedó en nada. Los diputados estos en favor de la Masi es un grupo serio, es un grupo constituido con el suficiente número de diputados como para ponerle atención. No valió nada, nada. Ahí es donde se emplea la palabra soberbia en que aquí se está bofeteando al pueblo hondureño todos los días. Y yo creo que eso tiene un límite y que ese límite va a ser muy caro. El presidente del periodo pasado, el abogado Hernández, sabe perfectamente bien que se han venido cometiendo errores graves desde el principio. Y uno de los errores más graves que es la piedra angular de todos los conflictos en este momento políticos y sociales es esa palabra mágica pero no para el bien sino que magia negra, como dice, de la reelección. Es algo que fue creado de manera cosmética rompiendo todos los estándares de la legalidad, de la jurisprudencia. Me dio vergüenza que un sobrino mío estudiando Derecho en España me contó hace como un par de años que en la universidad donde estaba estudiando se vio el caso de Honduras como una de las cosas que no pueden ocurrir en Derecho Constitucional. En España, el caso de Honduras de declarar inconstitucional la Constitución o de declarar inaplicable un término de la Constitución que a todas luces es inamovible, es irreformable. Entonces, desde ese momento venimos de irregularidad en irregularidad. Y este es el colmo ya. Yo, lamentablemente, no soy partidario de ningún tipo de violencia, ni la psicológica, ni la física, ni la política. Ningún tipo de violencia es constructiva. Recuerdo unos años 50 cuando había movimientos contra el gobierno constituido del doctor Vía Morales, había una frase en una emisora que estaba por ahí clandestina que decía la violencia no construye tampoco la demagogia. Y entonces, en aquel tiempo le decían en las Fuerzas Armadas está el futuro de Honduras. Lástima que ahora no podemos agregar esa coletilla ahí de que las Fuerzas Armadas está el futuro de Honduras porque, lamentablemente, nuestros hombres y mujeres de uniforme fracasaron en su responsabilidad de mantener la alternabilidad y el respeto a la Constitución. Bueno, en primer lugar, lamentamos mucho de que no hayan llegado a un acuerdo la organización de los Estados Americanos y el gobierno de la República. Ambos nos habían prometido un esquema anticorrupción más robusto y efectivo. Nosotros, en sendos, en sendas declaraciones, en estos mensajes que ahora son tan populares en las redes sociales, en alocuciones que en medios de comunicación muchos de los voceros hicieron, claramente plantearon que tenían la voluntad de darle prolongación a la relación que tan buenos resultados había realizado. Yo creo que partamos del hecho de que este era un acuerdo entre dos partes que se planteaba la posibilidad de una prolongación en el trabajo conjunto. Lamentablemente, eso no fue posible y los comunicados de los cuales ustedes han hecho referencia claramente establecen cuál fue el problema. Y yo creo que aquí algo que es muy importante es verificar si en el futuro estos yerros tan monumentales no vuelven a ocurrir. En primer lugar, el comunicado del gobierno claramente lo establece. A lo interno de la institucionalidad pública estatal no existía consenso respecto a esta operación que se estaba dando. Ya lo ha mencionado Edgardo aquí, la resolución de la Corte, la opinión de la Procuraduría General de la República, el informe del Congreso Nacional, colocaba al presidente de la República en una situación embarazosa y al final el comunicado de la Cancillería lo establece al final del cuarto párrafo en donde plantea que el poder ejecutivo no puede dejar de valorar considerando que Honduras es una república soberana cuyo gobierno es democrático y se ejerce por los tres poderes complementarios entre sí. prefirió el poder ejecutivo superar estas diferencias antes que suscribir un convenio en donde el tema de la Masi era el principal obstáculo. Lo que aquí estoy planteando Edgardo se ratifica en el comunicado de la OEA en donde claramente plantea que el principal problema se concentraba en la imposibilidad de que la Masi continuara teniendo un rol protagónico en la investigación un rol protagónico en la construcción de los requerimientos fiscales y un rol protagónico en el juzgamiento de los casos claramente lo establece este comunicado de la Secretaría General ¿qué queda como lección? que estos temas cuando no son tratados con suficiente tiempo que estos temas cuando no son tratados con suficiente transparencia inclusive me suscribo a lo que usted dice que estos temas cuando no son construidos con el adecuada participación ciudadana se constituyen después en fracasos como los que hemos tenido ahora yo esperaría que ante esta situación dramática en la que estamos porque existe una ausencia de una estrategia anticorrupción en donde todos los sectores participamos existe claramente una ausencia de consenso respecto a este tipo de acciones por parte de la institucionalidad pública yo esperaría Edgardo que de frente al desafío que tenemos estos yerros no se puedan cometer ¿por qué razón? porque creo que al margen de que se haya o no aprobado este convenio de la MASI está claro que nuestra institucionalidad requiere apoyo externo está claro que nuestra institucionalidad requiere respaldo y asistencia técnica especializada y está claro que nuestra institucionalidad requiere de un rol mucho más activo por parte de las distintas organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema vinculado a la lucha contra la corrupción y la impunidad en tal sentido la principal reflexión frente al fracaso en las negociaciones entre la OEA y el gobierno es que sobre la base de estos yerros no se vuelvan a cometer los mismos errores sería dramático que a partir de aquí no pudiéramos aprender la lección y a partir de aquí no pudiéramos diseñar una estrategia que permitiera que alguien asuma el liderazgo de esta lucha contra la corrupción que alguien no ponga empeño para fortalecer las capacidades que ancestralmente han sido bastante precarias del tribunal de cuenta de la procuraduría general de la república del ministerio público y del poder judicial que no exista por ejemplo un sistema de integridad que permita adesentar el comportamiento de muchos funcionarios públicos que no solamente tienen que ver con el poder ejecutivo tienen que ver con las alcaldías que manejan miles de millones y que lamentablemente tienen los mismos problemas que la administración centralizada del país de tal manera que yo planteo aquí que sobre la base de este fracaso lo que toca ahora es ver como juntos me suscribo al que usted dice sin ningún tipo de unilateralismos podemos construir una agenda ciudadana que permita darle sostenibilidad a la lucha contra la corrupción y la impunidad en la nación su reflexión pastor bueno creo que tanto don olvan como don omar han ahondado en esta parte preliminar yo partiría de esta premisa que esbozó don omar en este momento la masilla es historia ya no podemos hacer nada es un tema que está finiquitándose hoy la gran pregunta que tenemos nosotros es que va a ocurrir a futuro esa es la gran pregunta creo que todos teníamos la expectativa que estas conversaciones y esta aproximación que se estaba dando entre el gobierno y la OEA pudiese dar como resultado algo que omar lo mencionó como más robusto más amplio yo he esbozado mis criterios respecto a la presencia de la masia acá no de ahora sino desde hace mucho tiempo atrás yo soy un convencido de que los hondureños debemos de apostarle a la a la construcción de un sistema propio lo debemos de hacer con valentía con determinación no ser tan pesimistas tan mandar notas tan desesperanzadoras pensar que como país nos hemos terminado porque la masia no va a seguir acá en el país yo no estoy en ese grupo honestamente no estoy en ese grupo el actual presidente de Guatemala Yamatey dispuso que va a construir un sistema propio para Guatemala nadie ha dicho nada ninguno de los organismos internacionales está en contra de eso el de El Salvador recientemente indicó que lo que va a funcionar en El Salvador es un acompañamiento foráneo a un diseño salvadoreño nadie ha dicho nada con eso tampoco en Ecuador se instaló hace meses atrás una misión que nunca funcionó por las Naciones Unidas nunca funcionó y nadie ha dicho nada y nosotros los hondureños nos avergonzamos de proponer que podemos construir un sistema ¿por qué no? ¿por qué no definir y decidir que entre todos le hagamos una propuesta más integral a este tema de la corrupción? porque la corrupción Edgardo no se va a solventar solo con ir detrás de los hechos ya consumados esa es una dimensión la corrupción debe de debilitarse donde se origina y una de mis principales críticas y yo personalmente lo hice es porque la masi no fue donde se origina la corrupción porque la corrupción es un asunto sistémico en nuestro país está enquistado en nuestro país y si usted quiere resolver el problema tiene que ir a aquí hay en las diferentes instituciones del Estado sistemas instalados para que el que llegue ahí tenga la libertad de poder robar y manosear el erario público y pueda hacer incluso con el ciudadano tenga que forzar al ciudadano para que el ciudadano también termine colaborando con ese sistema corrupto ¿cuánto cuesta sacar un permiso aquí de construcción? ¿por cuántas manos usted pasa? y obligan prácticamente al ciudadano para que tenga que darle algo a alguien ¿cuánto le cuesta a un ciudadano que el gobierno le debe dinero por haberle prestado un servicio que le paguen sin que antes no le hayan hecho deducciones de porcentajes porque no puede sacar ese dinero y entonces hay alguien adentro que está solo esperando para cobrar ¿cuántas veces se han comprado medicamentos y terminaron malos almacenados? ¿cuántos de esos medicamentos realmente se dispensan o el médico ahí en el hospital lo está entregando? ¿cuánta aproximación hubo para verificar si la planilla que se está pagando en salud y en educación corresponde a la cantidad de personas que están ofreciendo los servicios ahí en las contrataciones que hace el Estado de personal en los contratos que el Estado hace Ricardo ahí ¿dónde está la corrupción? los casos que hemos nosotros visto judicializarse se derivan de acciones que tienen que ver con eso ¿por qué no fuimos? me pregunto ¿usted cree que todos los que participaron en el tema del seguro social están guardando prisión? Edgardo hay nombres que se dejaron de mencionar en este país y nadie los menciona de personas que finalmente tuvieron que ver con el tema del seguro social sin embargo la justicia se inclinó hacia ciertas personas yo soy un pastor justicia no es linchamiento usted no resuelve el tema de corrupción ni de injusticia en un país manejándolo de esa manera 12 años estuvo la CICIG en Guatemala y Guatemala hoy en día no es mejor que nosotros en términos de manejo de la corrupción al contrario estando la CICIG en Guatemala los actos de corrupción seguían porque se dedicaron a lo que significaba más protagonismo en los medios de comunicación persecución del delito y poner en portadas de periódicos y en las noticias de todos los días que agarraron a este agarraron a otro Edgardo un país no se sana así un país no resuelve el tema de la corrupción así los países se confrontan de esa manera más bien se hieren mutuamente de esa manera y las brechas que nos van a distanciar van a ser sumamente grandes e irreparables en el tiempo tenemos la oportunidad nosotros cuando Omar participamos en la reestructuración y transformación de la policía no era el primer esfuerzo que se estaba haciendo todos sabíamos que la policía tenía problemas sin embargo no le apostábamos a eso incluso participaron ciudadanos extranjeros en la transformación y depuración de la policía no depuraron una sola persona y nosotros ¿qué hicimos? diseñar un plan nosotros los hondureños para transformar la policía no es perfecto lo que hicimos pero hicimos mucho más de lo que otros hicieron o dejaron de hacer lo definimos nosotros ahora pregúntese si ese plan no tuvo el acompañamiento de los países cooperantes claro que sí porque primero vieron que había compromiso vieron que había voluntad política que había acompañamiento ciudadano que había compromiso de las instituciones entonces ellos se sumaron a lo que nosotros decidimos arribemos a la mayoría de edad porque nos tienen que estar dando siempre porque nos tienen que estar tutelando siempre porque no damos el paso y exigimos como ciudadanos que la institucionalidad la parte política se comprometa temas como el de seguridad temas como el de corrupción el de salud y educación no pueden manosearse políticamente ni instrumentalizarse a capricho yo le aseguro que varios de los que hoy están diciendo que la masa debe quedarse privadamente decían que tenía que irse eso no puede ocurrir el encargado la embajada de estados unidos en honduras dio un retuit si lo podemos mostrar por favor a un comentario que hizo a través de su cuenta de redes sociales michael este es michael kosa este michael kosa que es es el subsecretario subsecretario para asuntos del hemisferio occidental es es en el departamento de estado el más alto funcionario se encarga de asuntos que tienen que ver con américa latina incluido honduras bueno pues la embajada de estados unidos le dio retuit a esto que dijo michael kosa que es uno de los funcionarios de más alto rango del departamento de estado de estados unidos dijo profundamente decepcionados con honduras que no cumplió con su compromiso de extender la masi una misión solicitada y diseñada por el presidente hernández y fuertemente apoyada por los hondureños honduras no presenta una alternativa creíble contra la corrupción yo creo que ese mensaje es un señalamiento perdón si puedo partir pantalla por favor y dejar eso porque ellos se van a referir a ese texto lo dejamos en pantalla ese mensaje del señor kosa hace un señalamiento muy preciso a la ausencia de una estrategia anticorrupción en el país desnuda desnuda en gran medida que tenemos una enorme falencia en materia de política pública para poder combatir la impunidad y que no existe un sistema de integridad en el país y yo he escuchado a muchos personeros del gobierno precisamente hace poco me enviaron un mensaje en donde se anunciaba por parte del ministro de la presidencia y por parte del canciller que en los próximos días se presentará ese plan anticorrupción no es suficiente que un grupo de técnicos se siente en un gabinete a construir a diseñar una propuesta anticorrupción don Goldman creo que usted estará consciente que eso no estaría totalmente Honduras no presenta una alternativa creíble contra la corrupción pero eso si no se construye con la participación de los sectores más relevantes de la sociedad iglesias universidades organizaciones de sociedad civil organizaciones no gubernamentales sector empresarial movimientos sociales expresiones ciudadanas de los distintos territorios eso no va a funcionar es posible construir ese sistema robusto ese sistema más amplio y que no sea unilateral es decir que no sea solo del gobierno y que sea creíble y que sea una alternativa contra la corrupción en el país don Goldman Edgardo Honduras padece de una cantidad de características que uno mismo se pregunta hasta cuando podemos llegar a esto la iglesia católica la conferencia episcopal lo dijo el año pasado en uno de sus comunicados y utilizó la frase basta ya basta ya es lo que está pensando el pueblo hondonero en general la conferencia episcopal lo único que hizo fue trasladar el sentimiento popular en un documento creíble porque esos documentos si son creíbles inteligentemente estructurado redactado serio muy responsables muy responsables y valientes también solo la iglesia puede hacer eso la iglesia evangélica en otros campos también se ha manifestado en su gran mayoría en el sentido de que en Honduras es necesario fortalecer los mecanismos de investigación de procesamiento de juzgamiento y de sentencia pero es que eso es lo lógico lo lógico me decía me decía un abogado que ya falleció un amigo mío Olman cuando vos te encontrás con algo ilógico o es inmoral o es ilegal no hay nada lo lógico es verdadero está ceñido a la realidad pero lo ilógico por algún lado patina entonces yo le voy a decir algo al pastor Solorzano yo comparto con usted es parte del sentimiento nacional no nacionalista porque se puede confundir el sentimiento nacional patriótico que todos son dueños debemos tener para que nos citamos orgullosos de haber nacido en esta tierra el problema es que nosotros heredamos casi como el pecado original no nos podemos deshacer de esa manzana podrida que condenó a la humanidad por todo el resto de los siglos a cargar con ese pecado de Adán y Eva y uno de ellos es precisamente la corrupción yo tengo casi 50 años lo voy a revelar de estar metido en esta sopa y he tenido la bendición diría yo de participar muchísimas acciones tomas de decisiones que han pretendido transformar este país en el año 2005 la sociedad entera ustedes recordarán Edgardo seguro que estuvo ahí en una ceremonia muy emotiva que cantamos el himno nacional hicimos transformaciones radicales no solo institucionales en la corte suprema en los tribunales de elecciones en los sistemas de elecciones nacionales una cantidad de cosas que satisfizo a la comunidad nacional y la internacional quedó muy sorprendido ¿qué pasó? porque corrupción no solo es robarse los recursos del pueblo hondureño los recursos no son del estado esos recursos miren no son del gobierno son del pueblo porque ese lempira que se obtiene por la vía fraudulector deshonrosa ese lempira ayuda a comprar un antibiótico en un hospital público entonces a quien están dañando no es al gobierno a quien están dañando es al enfermo este que está con su vida en peligro porque no tienen los hospitales los medicamentos lo que debe indignar en el seguro social no es tanto así que sean 7 mil millones 6 mil no no lo que indigna es cuantos derechohabientes no tuvieron el tratamiento eficaz para poderse haber salvado la vida en materia de salud un peso robado es un atentado contra la vida en cualquier otro robo de cualquier otra cosa no pasa nada pero pero un lempira del erario público que se le quite educación educación a esos niños usted le está secuestrando la esperanza de ser mejores ciudadanos y de vivir una vida mejor para ellos y sus hijos y sus nietos eso es lo que está haciendo secuestrando y al secuestrar a esa niñez está condenando al país yo le voy a decir algo usted cree Gardo y mi pastor Solorzano aquí que hay diferencia entre el marero que anda tatuado y que es rechazado por la sociedad porque le tiene miedo al funcionario público que tiene aquí en la frente tatuada una C con tinta indeleble invisible una C de corrupción ¿a quién debemos tenerle más miedo? ¿al marero que usted de una cincuenta metros lo identifica o al corrupto que usted no sabe si está precisamente hundiéndole el puñal a usted? ese es el problema que estamos nosotros y muchos sectores yo me y una de las observaciones que tenía yo con esa mesa de discusión en Washington es que argumentan que ha habido oposición casi como general y pública ese es el comunicado del gobierno que debido a las manifestaciones de inconformidad entonces se ven obligados el gobierno se vio obligado a tomar decisiones para no continuar con la masi entonces yo me pregunto también ¿y estas personas a quién representaban? ¿escucharon la voz del pueblo en todos sus sectores industriales académicos religiosos lo escucharon? ¿o la soberbia los hizo sordos también? entonces le voy a explicar algo mire en el transcurso de estos 50 años después incluso de la alianza para el progreso del presidente Kennedy en el año 60 vinieron aquí recursos en cantidades navegables aquí en tiempo del Mitch otra cantidad de miles de millones y vino además la condonación de la deuda que alivió al pueblo de Orilla enormemente ¿qué pasó ahí? que también es un acto de corrupción es la falta de ejecutividad dinero que se quedaron en las bóvedas del banco central y que muchos de ellos hubo que regresarlos porque no se hizo nada eso también es corrupción porque la incapacidad cuando es consciente es irresponsable es también corrupción y el que designa para ocupar una posición y a sabiendas lo deja y le permite que esté yo no voy a decir nombres pero en un momento escuché algo que me llenó de tristeza dicen que uno de estos presidentes que hemos tenido en el transcurso de los últimos treinta y pico de años en su primera sesión de gabinete les dijo a sus nombrados ministros bueno ya ustedes ya saben lo que tienen que hacer pero háganlo bien pero eso solo lo combate un sistema pero eso solo lo combate un sistema interinstitucional que luche contra la corrupción y es hacia ahí donde para mí para mí hay un gran problema usted cree que es posible aquí establecer un mecanismo en Honduras no en este momento no en este momento Edgardo porque nosotros todavía estamos impregnados de esa corrupción de ese cinismo que ha habido que ha caracterizado también hay esfuerzos pero si eso que usted dice es cierto don Olvan estamos en un grave problema y ante ese grave problema yo me resisto a pensar que esto no tiene solución porque mire lo mismo que usted está planteando era lo que se nos decía a nosotros cuando llegamos a la policía e inundado de sicarios delincuentes narcotraficantes nos indicaban que era imposible que podíamos depurar a la policía es el mismo argumento yo me resisto a pensar de que en Honduras somos incapaces de poder atacar ese cáncer que aunque haya hecho metástasis yo creo que si aquí se busca concatenar los esfuerzos de los distintos sectores de la sociedad con el apoyo externo está claro vamos a poder vamos a poder enfrentar esta situación aquí hay retos le pongo ejemplo como estos yo me resisto a pensar que la ley de secreto sea inmodificable yo me resisto a pensar que la tasa de seguridad sea no sujeto a la veduría ciudadana yo me resisto a pensar que no podamos modificar la ley de servicio civil para evitar que solo los que tengan una recomendación política puedan entrar al sistema de la administración pública yo me resisto a pensar que no podamos avanzar en la reforma a la ley de contratación del estado a la reforma de onde u compras a la reforma de un cae yo me resisto a pensar que no podamos avanzar en el fortalecimiento del ministerio público yo me resisto a pensar que no podamos aprovechar porque aquí todo el mundo ama a la masi porque aquí todo el mundo ama a la oea y la masi la oea los estados unidos aman al fiscal porque aquí ellos dicen que tenemos un fiscal cinco estrellas o sea yo me resisto a pensar que no podamos hacer un esfuerzo junto al fiscal general de la república que plantea la masi que ha sido factor determinante en la lucha contra la corrupción yo me resisto a pensar que no podamos continuar haciendo ese esfuerzo yo culmino solamente diciéndole eso yo creo que aquí difícil es el desafío monumental es el reto pero tenemos que buscar una salida es decir si yo me voy de este programa pensando que no vamos a hacer absolutamente nada me iría frustrado y yo creo que nueve millones de hondureños merecen que los que tengamos la posibilidad de hacer algo lo hagamos por el país yo quiero decirle algo yo lo felicito porque se resiste ojalá que no deje de resistirse en los próximos veinticinco años y continúe en esas posiciones pero de mi ánimo de mi ánimo usted que amigo mío porque le voy a dar luz el problema es que nosotros nos vamos a los extremos o somos apasionados del intervencionismo o por intereses creados específicos rechazamos el intervencionismo pero aquí somos bilingües como decía alguien navegamos en todas las aguas la colaboración de internacional con Honduras no solo es en la masi claro no es en todo mire la DEA la DEA por Dios santo mire mire Edgardo estoy de acuerdo Edgardo acaban de los Estados Unidos de doblarle el brazo al gobierno de Honduras para que prohíba que ninguna aeronave que traiga y se sospeche de traer droga pueda ser derribada pero ¿por qué? pero también hay esfuerzos nacionales que hemos podido hacer sí pero ya no torceron el brazo ya no podemos hacerle nada entonces lo que yo a donde yo quiero llevarlo respondiendo a la pregunta de Edgardo todo es relativo yo creo que nosotros necesitamos un apoyo extraordinario en casi todo nosotros no vamos a salir del problema de educación si nosotros traemos luces de otro lado ¿qué han hecho? para no arrancar en cero porque ese es el problema nuestro que rechazamos las aportaciones inteligentes modernas de otros países y queremos resolver con técnicas de los años 40 o 50 o 70 entonces recojamos lo bueno donde necesitemos presencia internada tengámosla pero eso sí no nos podemos relevar de la responsabilidad de que todos estos cambios son nuestros y le voy a decir por qué también mire ¿qué pasó cuando vino Jiménez Mayor en las pláticas privadas con Jiménez Mayor ¿de qué se quejaba? de que tenía tropiezos en el gobierno las barreras más grandes que tenía la masa en aquel momento era la falta o era la falta de confianza o era una falta de que los jugadores todavía no jugaban pelota de la misma manera algo había en el transcurso de los años yo creo que eso se fue mejorando mucho es más yo creo que el mismo fiscal de quien yo no era partidario en algún principio por la manera en que había sido electo no era un funcionario de mis simpatías pero como no soy extremista sino que trato de verla de manera positiva yo me dije hay que dar el tiempo a ver qué pasa yo por ejemplo quiero ver a un fiscal en este momento si no si no establece un mecanismo de sustitución de más que yo sí creo que las necesitamos pero yo quiero un fiscal que se amarre los pantalones yo quiero un fiscal que públicamente diga y va a tener el respaldo de los nueve millones de habitantes un fiscal que diga seguimos adelante con esto y con estos plazos eso es lo que quiero ver yo de lo contrario me voy a empezar a especular me va a abrir el portón ese de las especulaciones y voy a decir el fiscal está bien está coludido que dijo el fiscal a través de su cuenta de redes sociales el fiscal Oscar Fernando Chinchilla el viernes por la noche luego que se conoció esto dijo bueno dijo en nombre del MP agradezco a la OEA y al Magro los conceptos vertidos en su comunicado de hoy ratificamos nuestro compromiso de seguir luchando contra la impunidad y la criminalidad representando defendiendo y protegiendo a los hondureños continuamos realizando la reforma justa y necesaria para articular un ministerio público moderno sólido capaz de ejercer un rol fundamental en la construcción de una Honduras donde todos podamos convivir en paz y armonía trabajando con determinación y patriotismo pero dice Emil en el primero el segundo párrafo ratificamos nuestro compromiso de seguir luchando contra la impunidad y la criminalidad ratificamos nuestro compromiso le tomamos la palabra le tomamos la palabra el único camino que tiene es probarle al pueblo hondureño que si en efecto o sea cuando cuando preguntamos se fue la masi y ahora quien podrá defendernos la respuesta es bueno ya 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 la gente lo dejó desprovisto ese instrumento entrémosle los hondureños pero con una condición aprendamos a ser valientes y desnudemos porque el problema es insisto en el potaje este esta comida esta sopa de olla donde se une el temor y la soberbia estamos luchando el temor de la ciudadanía el temor de la denuncia el temor de todo contra la soberbia de los que no quieren oír a un pueblo que está exigiendo cambios profundos en las calles y ahora quien podrá defendernos yo tomo esta nota esperanzadora de don Olvan que llega a esta conclusión y siempre vamos a tener que llegar a esta que somos todos los hondureños y creo que hay que fortalecer la institucionalidad el fiscal creo que fue oportuna esta participación de él salir públicamente y decir en este momento que va a continuar e incluso puede hacer que arrecie arrecie su accionar respecto a estos temas ojo a lo que está diciendo pastor ojo a lo que está diciendo el pastor ojo a lo que está diciendo perdón va a continuar va a continuar y posiblemente arrecie va a arreciear arreciear la lucha contra la impunidad claro el ministerio público claro que sí porque yo le voy a decir una cosa mire nosotros ya en lo en lo doméstico en el interior del ministerio público muchos de estos casos presentados por la masa son casos impulsados por el ministerio público realmente entonces aquí se le ha sembrado a la gente la idea que fue la Masi la que construyó todo eso lo presentó no fue así en realidad el ministerio público ha hecho su trabajo hay fiscales que hicieron su trabajo fiscales hondureños por eso yo creo que se puede y don Olvan yo sé que y le agrego una cosa más perdón pastor fiscales hondureños que construyeron estos casos que luego la Masi presentó de 14-12 póngale de 14 casos que presentó la Masi 12 fueron construidos por el ministerio público ajá y donde fueron a parar al poder judicial y allá hubo jueces hondureños también que fueron consecuentes y que funcionó ahí la institucionalidad del Estado yo creo que si a eso le hacemos un acompañamiento y yo don Olvan es un hombre que nos ha sembrado esperanza siempre siempre lo conozco desde hace muchos años hombre íntegro un gran ciudadano nosotros obviamente yo pensé que cuando dijo el 50 años pensé que iba a decir de edad pero dijo no 50 años de estar en esto entonces anímenos anímenos a seguir creyendo en el país mire nosotros yo reitero soy un pastor y he dejado el púlpito he sido criticado por eso pero soy un ciudadano el ciudadano o mi faceta de ciudadano me lleva a tener que responderle al país si no es más fácil dejele a la gente siga adelante no sé desesperanza pero sabe yo me fui a meter a la policía porque en iglesia yo tengo policía que me decían pastor estamos arrinconados no podemos operar porque el general Aristide González era miembro de mi iglesia y yo oraba con él entonces la esperanza no podemos perderla ese hombre lo fui a enterrar yo cuando lo asesinaron iba atrás de él en el vehículo en mi vehículo yo vi como asesinaron como un muchachito que creció en la iglesia lo asesinaron policías entonces don Olvan como pastor yo puedo meterme a orar por el país y lo hago todos los días y quedarse en eso pero esta es la hora en que el país nos requiere a todos no confrontados no confrontados no es justo insisto que alguna gente le quiera sacar provecho político a esto porque alguna gente incluso ya estuvo en el poder y no hicieron nada o se hicieron si y se le olvidó claro entonces don Olvan aquí estamos ciudadanos yo no tengo un interés político nunca voy a correr para ser un diputado ni voy a correr en política no estoy para eso pero soy un ciudadano pago los impuestos y sabe que otro acto de corrupción en este país es la evasión de impuestos porque la más y no hizo nada con eso tampoco entonces no no nos contemos historias aquí y nos demos la palmadita en realidad yo creo que estamos frente a la necesidad de que hombres como usted Omar que es un hombre comprometido que lo conocí por primera vez ahí en esa comisión de la policía y otros más que son muchos converjamos en esta decisión que tenemos yo creo que todos estamos conscientes que hay que cometer la corrupción don Olvan todos el tema es pongámonos de acuerdo y entre todos hagámosle enfrente común a esto yo le aseguro que usted va a poder ver con sus ojos que el país ha entrado a otra etapa y todos sus esfuerzos perdón Omar todos sus esfuerzos de buen ciudadano van a dar fruto hagámoslo Dios le oiga hagámoslo claro que sí y un elemento tengo que hacer un corte comercial ya regresamos esta noche aquí en el programa haciendo reflexiones sobre bueno se fue la más y qué es lo que sigue ahora para el país y en el país don Olvan Valladares fue candidato presidencial del Pino es un reconocido y respetado analista político nacional el don Omar Rivera es director director de incidencia de la ASJ que es la asociación para una sociedad más justa y el pastor Alberto Zolórzano coinciden ustedes en que este asunto de la lucha contra la corrupción no puede ser desde el punto de vista un un planteamiento unilateral del gobierno como lo anunció don Lizando Rosales y don Eval Díaz hoy por la noche ¿coinciden en eso? no tiene que venir esto como del gobierno o sea tiene que venir como de este lado muy bien de gente como don Olvan que usted lo decía pastor claro tiene que converger aquí diversos sectores para construir eso y hacer una propuesta esto no puede venir en el formato en que se presentó hoy por parte del secretario de la presidencia y don Lizandro yo creo que eso sería un error en realidad esto debe de salir de las entrañas de la ciudadanía de los sectores e insisto generar una propuesta cuyo compromiso esté dirigido a combatir realmente realmente y eficazmente la corrupción eso va a volver creíble y se va a constituir en una invitación sólida para que los países cooperantes que en ninguna manera nuestra propuesta es que los países cooperantes no estén acompañando estos esfuerzos claro que es valiosa la presencia de ellos pero no podemos dejarle a ellos todo en realidad la iniciativa nuestra como ciudadanos es sumamente importante ¿Se volvan sobre ese planteamiento? No, yo creo que sí es más mire el mundo ha cambiado Edgardo Omar y Pastor el mundo no es el mismo de hace 10, 15 años esta nueva manera de comunicarnos es usted que en algunos países enormes con poblaciones 10 veces más grandes que la nuestra se han llevado a cabo movimientos sociales de gran envergadura que han logrado hasta tumbar gobiernos entonces eso quiere decir que la importancia de la sociedad la importancia del pueblo va adquiriendo cada vez más peso más y más peso un gobierno soberbio un gobierno que no escucha a su pueblo como dice la Biblia un gobierno un gobierno que se haga el loco cuando el pueblo está gimiendo está bien claro y la iglesia no nos engaña porque una cosa yo le voy a decir ustedes creen que en estos 4 años que la Masi estuvo aquí en Honduras no hubo corrupción claro claro que si hubo claro mire Edgardo en este momento son las 9 y 5 tenga usted la seguridad que en algún hotel en una residencia en una oficina alguien está negociando una mordida en algún proyecto tenga lucha en Portugués porque en los casos y lamentablemente mire el clamor de hace mucho tiempo de ASJ que ha jugado un papel muy importante también como vocero de la sociedad el Consejo Nacional Anticorrupción que se la juega todos los días porque ellos también están sujetos mire hasta perder la vida las personas que tienen ahí han tenido mucho coraje los directores del que forman parte de la asamblea del Consejo Nacional Anticorrupción también se la juegan sin embargo usted ve que es como un torrente que de repente se encuentra con una de esas grandes murallas y se represa esta ansiedad popular de cambiar las cosas y hay funcionarios públicos hay funcionarios que creen que las cosas no han cambiado y que siguen actuando de la misma manera y que no van a cambiar así es ¿sabe cuál es el error más grande de ellos? usted lo sabe pastor don Omar pero solo un conjunto don Olva o sea hay mucha gente que como usted bien lo dice ahorita están ya arreglando la movida de mañana pero quién le hace cambiar la opinión pero quién le hace cambiar la opinión a esos funcionarios usted cree que un pobre auditor sin ningún tipo de respaldo político logístico técnico va a poder doblegar a un político corrupto que le agarra dinero a las redes de corrupción para financiar su campaña usted cree que este problema del financiamiento político que ha sido emblemático en términos de corrupción usted cree que ese problema lo va a agarrar un modesto auditor o un fiscal que no tenga el acuerpamiento ciudadano el respaldo político y los suficientes recursos no lo cambia le voy a poner otro ejemplo usted cree que la podedumbre que hay ahí en Lene que tiene que ver ese estercolero que hay en Lene esa institución bañada de mugre por décadas usted cree que eso lo va a resolver un fiscal solo no lo resuelve una junta intervencora sola no la resuelve y no solamente estoy hablando del delincuente que forma parte de la burocracia porque criminales también hay en el sector privado que roban energía que como decía el pastor paladines de elevación y defraudación fiscal usted cree que eso se puede resolver ¿cómo se resuelve? ejecutando una acción desde una plataforma ciudadana que tenga al otro lado una contraparte institucional formada por el gobierno de la república por el poder legislativo por los entes controladores del estado y los operadores de justicia no es fácil hacer mire lo que se descompuso en siglos aquí porque este problema no es de hoy ni de ayer no es decir usted tiene 50 años y usted sabe que la corrupción imperaba antes y ahora ahora solo más perfeccionada desde que se robaron el pisto del ferrocarril entonces eso Edgardo y televidentes no se resuelve solo aquí necesitamos concatenar esfuerzo y complementar talento porque lo es una cosa que hay gente talentosa en las distintas áreas aquí la academia puede aportar aquí la iglesia puede aportar aquí el sector privado puede aportar aquí ONGs ¿dónde comienza? ¿quién convoca? hay que presionar ¿quién convoca? porque ahorita pareciera que lo que viene es un vacío se fue la masa entonces hay un vacío hay que empezar cuestionando esa decisión unilateral del gobierno de querer hacer un plan anticorrupción desde un escritorio frío ahí en solitario eso es inaceptable desde ya entonces hay que empezar por ahí hay que fortalecer al fiscal general de la república usted lo decía y no solo hace cuando usted planteaba y ahora ¿quién podrá defendernos? no es cuestión de que quiere el fiscal defendernos es que constitucionalmente él es el representante de los intereses de la ciudadanía entonces no es cuestión de que tenga alguna opción de que quiera o no quiera él debe especialmente en un momento crítico como este donde hay tanta desesperanza y en donde nos abruman las dudas por ejemplo la UFESIC no va a desaparecer no tendría por qué desaparecer Luis Santo no va a desaparecer mire Luis Santo ¿quién llevaba a cabo las investigaciones? los FISIC claro ¿quiénes eran los que hacían las investigaciones? el ministerio público los mismos fiscales del fiscal Luis Santos mire Luis Santos fue fiscal que absurdo toda la trama que se está haciendo para el desbaratamiento de la de la Masi porque no es cierto todos esos argumentos se deben estar empleando para mí UFESIC es una institución hondureña porque Luis Santo fue fiscal y tiene que seguir operando claro que sí y tiene que seguir dando seguimiento a los casos que ya están investigados y después de cuatro años se han de haber graduado de algo con la Masi totalmente tienen que haber aprendido pero yo quiero hacer una brevísima reseña ustedes se acuerdan para que vean hasta donde está enmarañado nuestra institucionalidad ustedes se acuerdan que en dos ocasiones los fiscales fueron removidos por decreto del Congreso sin haber finalizado su periodo ¿se acuerdan? ¿se acuerdan del fiscal Navarro y el otro fue Luis Rubí renunció y Ovidio Navarro torcido también torcido pero lo que quiero decir es que no importa la ley querida ¿cuántos años son? cuando hay la intención política de más arriba de remover al que estorba al igual que se removieron a los cuatro magistrados de la Corte Suprema porque ya venía el drama pero ojalá no se le puede ocurrir ojalá que no lo que usted está planteando es la posibilidad que quieran quitar a la fiscal actual estemos atentos vamos a un corte comercial y regresamos con ese punto todo depende lo peor que puede pasar don Olman es que haya un intento en aproquitar a la fiscal cuando el pastor nos ha dicho aquí que no solo va a continuar sino que va a arreciar la lucha contra la impunidad y él pone un tuit donde dice que reafirma su compromiso de seguir luchando contra la impunidad claro así es o sea que hay un intentón ahorita ahí en el Congreso o en algún lado de mover al fiscal tenemos que hacer un acompañamiento sólido al fiscal sólido y a la institucionalidad del país hay que acompañarla hay que fortalecerla hay que invertir en la institucionalidad del país hay que presupuestariamente hablando hay que ampliar esos presupuestos para que haya mejor operatividad pero las cosas también funcionan con eso y como usted dice sería un error que alguien esté pensando hacer una incursión de esa naturaleza porque creo que sería un error graso y no hay que ser mezquinos si mañana el fiscal general de la república porque esos casos que están siendo investigados deben de continuar su acción a los que ameriten el requerimiento fiscal y la acción judicial no hay que ser mezquinos usted hablaba de eso de esas sopas donde el temor pero la mezquindad también es un elemento ¿en qué sentido? en el sentido de que si la ejecutoria por parte del ministerio público demuestra que hay una continuidad en muchas de estas acciones en contra de las redes de corrupción que se haga un reconocimiento por lo menos un respaldo y le agregó ministerio público y poder judicial totalmente de acuerdo mire el presidente de la corte Rolando Argueta salió al paso también el presidente de la corte dijo el circuito aquí lo tenemos preparado también ¿qué dijo el presidente del poder judicial? la abogada Argueta bueno dijo presidente corto suprema de justicia Rolando Argueta la tarea del poder judicial de Honduras y la aplicación de los principios que lo mueven continuará invariable en el juzgamiento de los hechos sometidos a su conocimiento seguimos comprometidos con la transformación de la justicia y el fin de la impunidad circuito judicial en materia de corrupción unidad de protección a funcionarios del poder judicial capacitaciones a gestores de justicia constituyen legado valioso de la masi al poder judicial hondureño fortaleceremos cada una de esas iniciativas continuaremos con procesos de selección rigurosos de jueces y demás funcionarios obtención de nueva ley orgánica y de la carrera judicial erradicación de mora implementación de medios digitales electrónicos en expedientes con absoluta transparencia ¿y qué vamos a hacer frente a esa declaración? darle la espalda a alguien que manifiesta a un funcionario de tan alto nivel que manifiesta que le va a dar continuidad a ese esfuerzo yo siento que hay esa mezquindad que no nos tiene que invadir si hay ejecutorias que van a golpear de forma determinante las redes de corrupción que han drenado el presupuesto nacional por décadas yo creo que lo menos que podríamos hacer los hondureños es reconocer que esta gente es dignada de ser apoyada pero ellos requieren además de ese apoyo el seguimiento el monitoreo la auditoría social que es tan noble en el sentido mire cuando cuando un ciudadano audita cuando un ciudadano implementa abeduría ciudadana a un funcionario cumple una doble función evidentemente le cuenta las costillas pero por el otro lado lo está reconociendo lo carga de legitimidad y le brinda fuerza eso es lo que debemos de hacer ahora estos esfuerzos planteados por el ministerio público por el poder judicial por el gobierno deben de estar colocados en el marco de un gran plan que debe de ser construido con amplia participación ciudadana don Olman quería participar sí yo quiero decirles que tenemos que entender que cada funcionario entre más seas más alto esté su nivel más responsabilidad tiene y no tiene la responsabilidad solamente con quien lo nombra con el pueblo es que tiene la responsabilidad consigo mismo yo me pregunto pastor en otros países como aquí en el área centroamericana vamos muy lejos cuando terminan los gobiernos estos gobiernos corruptos que hay en el salvador guatemala bueno nicaragua no lo digamos la misma costa rica que es lo que hacen en su mayoría se esconden se van del país se tienen que ir del país pero esa no es vida irse del país es un auto exilio el que se el que se imponen entonces todos estos funcionarios deben estar pensando desde ahora bueno y si estas cosas cambiaran y si yo no estuviera ya en esta posición de poder o de influencia que va a pasar que va a pasar a mi la gran mayoría de estos funcionarios están en una edad que todavía están tienen mucho que aportar y sus niños todavía están pequeños entonces que van y no pueden recibir casa por cárcel van a andar como judío errante o con casa por cárcel con las criaturas ahí que no saben ni a que escuela van van a ir a buscar refugio en otros lados para que siempre llegue un momento en que los atrapen entonces tienen que pensar precisamente en cual va a ser su futuro yo no quisiera estar en este momento en los zapatos del gobernante el abogado Hernández yo no quisiera estar en los zapatos de él yo no sé no tengo una bolita mágica para decirme no, no te preocupes vas a estar tranquilo en tu casa te vas a dedicar a tus trabajos yo estaría pensando como gobernante y si la opinión pública me condena y si después me ocurre que en vez de ser perseguidor soy perseguido esas cosas las tiene que pensar un funcionario público y eso es lo que lo tiene que obligar a actuar con corrección es pensar que el día de mañana él no va a estar en las alturas sino que va a estar abajo donde cualquiera lo puede pisotear entonces y esto es en general para todo el mundo que esté ejerciendo una función igual en el sector privado también no podemos ir arrasando imponiendo nuestras voluntades abusando de las oportunidades que nos da el sistema no podemos hacerlo tenemos que tener conciencia social solidaridad humana también para cooperar en las cosas que estamos haciendo entonces yo creo pastor que si estamos en un parteaguas yo creo que este periodo y este parteaguas no necesariamente va a ser de un instante este puede ser una era yo le he llamado a este momento la era del destape porque estamos destapando hoyas de corrupción y el destape no va a ser de meses por eso es que a mi me gusta mucho el principio chino aquel que se basa en el tiempo los chinos no tienen tiempo le he preguntado una vez un embajador chino en Nicaragua creo de la China continental y hablábamos del problema de Taiwán no hay tiempo hay tiempo puede ser 50 años puede ser 100 años 200 años es la diferencia de un país que tiene pongale 5 mil años la última diversidad a un paisito que tenemos 200 años apenas 300 años lo importante es que en ese tramo angustiando en el camino correcto correcto y ese es el camino que todavía no hemos construido vamos a un corte y regresamos para describir el programa esta noche bueno llevamos al final del programa es un momento realmente histórico para el país que demanda de muchas cosas de muchos sectores y le doy la oportunidad 30 segundos por favor porque estamos despidiendo el programa don Omar don Olman el pastor para un mensaje final por favor en primer lugar a la institucionalidad pública particularmente al gobierno que abra los espacios de participación ciudadana a la ciudadanía que participe que con determinación también luche en contra de la corrupción y la impunidad y a la oposición política que sea talentosa y constructiva este no es momento para el proselitismo momento para coadyuvar revertir esta impunidad que tanto daño le ha hecho el país por décadas don Olman yo creo que debe haber un mensaje también al gobernante en este momento el abogado Hernández el otro compañero de congreso su figura histórica depende de las decisiones que tome en este momento aquí es donde él se va a jugar a que le construyan una estatua en algún momento en unas dos generaciones o que la historia lo ponga en las páginas últimas de un libro negro entonces él tiene que recuperar la imagen de su gobierno está por los suelos él lo sabe perfectamente bien y tiene que hacer algo a la sociedad misma a la oposición que deje de estar jugando ya al gato y al ratón lo que está demostrando la oposición en este momento es una incapacidad para manejar una oposición y mucho menos para que pueda manejar un país entonces el pueblo el pueblo está demandando y por eso es que podemos caer en el gran peligro cuando los pueblos se encuentran asfixiados cualquier cosa es buena y eso es lo que ha ocurrido en otros países han tomado algo porque se generaliza esa frase de que ¿en quién confiamos? no, nadie no pueden confiar en nadie entonces los pueblos escogen a lo que sea Pastor bueno agradecerle Gardo por la invitación y decirle al pueblo hondureño que bueno en tiempos de crisis la gente eficiente busca soluciones los quejumbrosos van buscando culpables creo que estamos frente a una gran oportunidad y hay que aprovecharla muchas gracias por haber estado esta noche en el programa gracias a ustedes por su atención buenas noches y que estén bien